¿Cuál fue el partido soñado? ¿Cuál fue el partido soñado? ¿Cuál fue el partido soñado con Pepe, con el Puma, dos campeones olímpicos justamente en el puesto de base? No, todavía no pude hablar, Pepe me felicitó pero no hablé mucho, pero ellos me aconsejan mucho desde que llegué, tanto Pepe, Lucas como el Puma creo que son referentes para mí y me aconsejan tanto dentro como fuera de la cancha y yo trato de tomar lo que me dicen porque es para mi bien y bueno, yo sé que haciendo lo que ellos me dicen me va a ir bien. La última, llega el domingo 9 de julio de Río Tercero Bahía, otro partido que tienen que ganar para empezar a mirar de otra manera la tabla. Sí, lo que nosotros buscamos en estos partidos es tratar de hacernos fuertes local, tratar de hacer nuestro juego en defensa muy duro atrás y en ataque hacer lo que sabemos. Creo que en los cuatro partidos afuera por ahí nos supimos cerrar los partidos y creo que lo tomamos como experiencia. Hoy en un momento cuando se nos pusieron en partido creo que supimos, recordamos lo que nos pasó en los partidos visitantes y por suerte pudimos cerrarlo y llegar a la victoria.